Propiedad distributiva A por B más C es igual a A por B más A por C ¿Vale? A por B menos C es igual a A por B menos A por C Entonces aquí que tengo Menos mu por M por G Menos F por el seno del ángulo Esto sería menos por más menos Mu por M por G Mu MC Menos por menos más Mu por F por seno de alfa sería Mu F seno de alfa Porque estoy sustituyendo N Que es esto N es M por G menos F por seno de alfa Y la fuerza de rozamiento es mu por N Mu por N Ya está aquí Entonces donde pone N he puesto esto Donde pone N he puesto esto Mu por N ¿Qué? ¿No? Pues empezamos otra vez No, es que no Me está extendiendo Yo he puesto F de X es esto Mu por N No, pero es que aquí N no es M por G Aquí N es M por G menos F por el seno del ángulo Sí, pero lo tienes que poner entre paréntesis Porque es Mu por todo N No por esta parte No más No, porque no hace falta Porque es uno no más No, no, no No, no No lo he puesto ¿Todo el gil? No 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 Y aquí queda que N es igual a M por G